Don Krause, el hijo del intelectual de Pacotilla, el pseudo-intelectual o el intelectual orgánico, Enrique Krause, quien había aplaudido en su momento y reconocido este reportaje de Tim Golden. Creo que el propio don David tiene ahí este tuit, dice, notable la investigación que publica Tim Golden en ProPublica sobre financiamiento del crimen organizado en la campaña 2006 de López Obrador. Es un trabajo exhaustivo y alarmante que merece lectura y cobertura. El presidente seguramente tratará de descalificar al periodista y al medio. Será un error. Golden es uno de los periodistas más galardonados de Estados Unidos. Tiene décadas de experiencia cubriendo crimen organizado y otros abusos como los de su propio gobierno en Afganistán. ProPublica es uno de los medios independientes de periodismo de investigación más respetados del mundo. Además, Golden aclara que pidió declaración a Jesús Ramírez, vocero de AMLO, y este se negó repetidamente. Lea la investigación, es importante. Pues quien debería de leer la investigación es el propio León Krause, porque con muy mala entraña, como vil mercenario, pone todo a su antojo. Es más, Toño, dole a Esteves, que no podemos decir que es pro AMLO ni pro 4T, la corresponsal mexicano-estadounidense en Washington, escribe un tuit revelador. Reportaje de ProPublica no se hubiera podido llevar a ser sin la DEA. Contenido es mayormente información privilegiada suya. Principal interesada en exhibir nexo narco AMLO. DEA odia AMLO y viceversa. Frustrada con Biden por no criticarlo. Teme continuidad con Claudia Sheinbaum. Timing electoral. Pues, si seguimos, creo que vamos a empezar a desnudar este ruido. Porque eso es, Toño, ruido que busca golpear, minar al presidente Andrés Manuel López Obrador por una sencilla razón. La aprobación del presidente es muy alta. Y él ha dicho que le han admitido en su momento dueños de medios de comunicación que el golpeteo histórico en su contra es porque va muy arriba en aprobación, en las encuestas. Y ni qué decir de Claudia Sheinbaum, que está arrasando de acuerdo a las encuestas. El presidente cierra la mañanera con este sondeo, este estudio de opinión a nivel internacional, que le sigue colocando el 64% de aprobación solo detrás de Nerenda Modi, el líder de India. Y, mi querido Toño, creo que no exagera el presidente cuando habla de un AMPA en el periodismo. Y, híjole, con ganas de meter la cuchara, este esbirro de López Obrador, diría Broso. Este pagado por Palacio Nacional, diría Riva Payaso. Este palero, diría la señora que estaba a mi lado, Reinaide Ramírez. Pero, bueno, mi querido Toño, si no suena honesto, suena metálico. ¿Es este uno de esos casos? Y nada más para aclarar, con mucho respeto para los colegas que puedan sentirse aludidos y que han replicado o han publicado estos señalamientos sin fundamento, todo parece indicar contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver, si no hay sustento, si se cerró la investigación, ¿qué valía periodística tiene, más allá del golpeteo contra el presidente, publicar esta mierda, mi querido Toño? Así es, mira, a ver.